¿Cómo están amigos Rente Perdedores? Bienvenidos una vez más. Estamos dando cobertura a este tema de la crisis sanitaria del coronavirus. Este es uno de los videos más más importantes de la historia de este canal. Airbnb está manejando de una forma arbitraria las cancelaciones por los huéspedes y está dejando literalmente a los anfitriones a la merced de las condiciones del mercado. En otras palabras Airbnb está eligiendo a los huéspedes sobre los anfitriones, sobre los renta emprendedores. Airbnb recordemos que está llevando su negocio a un lanzamiento de una oferta pública inicial. No va a pasar este 2020, eso se los garantizo. Por todo lo que está pasando en los mercados, por cómo están cayendo las bolsas, el índice de medios del miedo está en niveles muy muy altos. Ya se está empezando a comparar con la gran crisis de los 30. Todo esto apunta a que este año va a ser un año muy 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 diferente a el resto de los años que hemos estado en negocio, pero las decisiones que está tomando Airbnb no son las adecuadas. No nada más desde el punto de vista de nosotros como renta emprendedores y como dueños de negocios que somos, sino que a nivel mundial está habiendo una respuesta en contra de Airbnb por parte de los anfitriones por haberles quitado el cobijo y haber cancelado todas las reservas que tenían del 13 de marzo al 14 de abril. Estamos hablando de miles y miles y miles y miles de dólares. ¿Qué hizo Brian Chesky? Porque les voy a leer una nota en un momento de una publicación de Business Insider. Todo esto está tratando de proteger su imagen pública porque está llevando a cotizar en bolsa y le preocupa muchísimo su imagen. De hecho, ha estado perdiendo mucho dinero por su gasto en marketing para poder posicionar a la empresa que está valuada en más de 32 billones de dólares, 32 billones de dólares americanos y se le está olvidando la parte de los renta emprendedores, de los anfitriones, los que también tenemos un rol muy importante en esta ecuación que tenemos a los huéspedes de un lado y tenemos a los anfitriones o renta emprendedores de otro y Airbnb está en medio. Les voy a leer un poquito la nota para que puedan dimensionar lo que está pasando. Estoy seguro que muchos de ustedes les está pasando. Estoy seguro que muchos de ustedes recibieron cancelaciones arbitrariamente porque la política de cancelaciones de fuerza mayor está por encima de cualquier otra política de cancelación o contrato que tengas tú con Airbnb. Me refiero a la política de cancelación flexible, la política de cancelación estricta, súper estricta, súper estricta, 30 y 60 que solo es por invitación. Nada de eso importó. Les voy a leer la nota para que vean la seriedad de esto y lo vamos a ir comentando para ver qué pudieron haber hecho diferente y qué está haciendo BRBO diferente para que ustedes lo tomen en cuenta también y probablemente sea momento de buscar una independencia de las OTAs, de no tener que depender nada más de Airbnb, de no tener que depender nada más de BRBO, no tener que depender nada más de Booking ni de Expedia, sino que tú como renta emprendedor tienes que profesionalizarte y tienes que tener tu propia página y tu propia estructura y estrategia de marketing digital para tratar de tener más control ante este tipo de situaciones de la industria que nadie vio venir. Airbnb le está pidiendo al Congreso que ayude a sus anfitriones después de que solo alcanzó sus ingresos al anular sus políticas de cancelación debido a la crisis del coronavirus. Entonces, ¿qué está haciendo Airbnb? Está cuidando sus ingresos, le está pidiendo, le está pasando la factura al Congreso y le está pidiendo al Congreso a Estados Unidos que apoye a los dueños de pequeños negocios, a todos aquellos renta emprendedores en Estados Unidos que están perdiendo por estas cancelaciones. Hubo situaciones en las que aparecía en la aplicación del huésped de Airbnb que su reserva era elegible para cancelación. Ellos pudieron cancelar y después de tanta conmoción y del pánico de todos los renta emprendedores, al empezar a bajar los precios pudieron inclusive buscar otro lugar en la misma ciudad a un precio de descuento mucho menor. A mí me llegaron, me llegaron huéspedes potenciales, potenciales, vivales que me ofrecían cuando mi departamento estaba en 140 dólares la noche, me ofrecían 60 dólares la noche. Obviamente está por debajo de mi punto de equilibrio, entonces no lo acepté, ni siquiera lo pensé porque me produce pérdidas, pero yo sí mantengo un estricto control de mi negocio. Todos aquellos renta emprendedores que no saben cómo calcular sus puntos de equilibrio, que no saben cómo medir y pueden caer presa de estos huéspedes potenciales, vivales. Hay un movimiento atrás de muchos renta emprendedores, de muchos anfitriones a nivel mundial, especialmente en Estados Unidos, que están pidiendo la firma de una demanda colectiva en contra de Airbnb. Así está la situación en este momento. ¿Qué hace Airbnb? ¿Qué hace Brian Chesky? Va al Congreso, les manda una carta y le pide que apoye a los renta emprendedores, que apoye a los anfitriones. Esto es lo que está pidiendo Brian Chesky y Airbnb en Estados Unidos. La compañía está instando a los miembros del Congreso de Estados Unidos a aprobar un paquete de estímulos fiscales y propuestas relacionadas con préstamos dirigidos a los administradores de propiedades. Le está pidiendo al Congreso de Estados Unidos ponga un paquete de estímulos para que les ayude a los anfitriones, para que les ayude a los renta emprendedores. La propuesta de Airbnb sigue sus movimientos la semana pasada y este fin de semana para permitir que los huéspedes de todo el mundo cancelen sus reservas debido al brote de COVID-19. Esos movimientos anularon las propias políticas de cancelación de sus anfitriones, de nosotros, y el costo de los mismos correrá a cargo de los administradores de la propiedad. Entonces, tenemos contratos que, si tú quieres, eran contratos digitales, pero no hay confianza ya con Airbnb. Ya los anfitriones de Estados Unidos, de México, de cualquier otra parte, no están confiando porque entonces ese dinero que debió haber consultado a los huéspedes y a los anfitriones para que ellos, como intermediario, se pusieran de acuerdo, simplemente desbalanceó y favoreció a los huéspedes y dejó a todos los anfitriones colgando y que se las arreglaran por ellos mismos. Está endosándole el problema a el Congreso cuando debió haber consultado a los anfitriones para poder encontrar un punto medio o reembolsar el 50% o dejar que el anfitrión y el huésped se pusieran de acuerdo y, como lo hacen las aerolíneas, yo acabo de cancelar dos vuelos, uno a Barcelona y otro a París y también mi crucero, para recibir un certificado y se acredite eso que ya pagaste a futuro, a otra fecha y si hay variación de tarifa, que lo negocien, pero nunca debió haber tomado la decisión unilateral de haberle regresado el dinero a los huéspedes cuando ya había políticas de cancelación establecidas y contratos con los anfitriones. Eso es el descontento y es un descontento global. Esa desconfianza que ahora existe en los anfitriones y los rentaemprendedores va a ser muy difícil que Airbnb la recupere. Y te lo digo porque siempre en nuestros talleres motivamos a los rentaemprendedores a que no pongan todos los huevos en una canasta, no pongan todo su inventario, no pongan todas sus energías solamente en una plataforma. Tú tienes que poder recibir reservas de acuerdo a la temporalidad en una plataforma y luego en otra plataforma y luego en otra plataforma y así sucesivamente. Y también tienes que poder recibir reservas directamente a tu página para no tener que estar dependiendo de todas tus reservas en una plataforma o en Airbnb. Eso es lo que siempre les he dicho en nuestros talleres cuando hemos ido. Eso es lo que siempre hemos tratado de motivarlos, de incentivarlos y de prepararlos. Y ahora una lección de vida. No pongas todos tus huevos en una canasta nada más porque simplemente no puedes esquivar los golpes que te vaya a tirar el coronavirus. Dice, estamos principalmente preocupados por la gente común que depende de los viajes y el turismo para su sustento. Dice Chris Lehane, Vicepresidente Senior de Política y Comunicaciones de Airbnb. Airbnb dice, da la bienvenida a la conversación durante su trabajo para garantizar que cualquier paquete de ayuda económica incluya estas u otras medidas para apoyar financieramente a los operadores estadounidenses de alquiler a corto plazo y a los empresarios individuales y pequeñas empresas de la industria de viajes durante este tiempo de crisis y recuperación. ¿Y el resto del mundo qué? ¿Y los rentaemprendedores de México? ¿Y los rentaemprendedores de España? ¿Y los rentaemprendedores de Francia? ¿Todos qué va a pasar? ¿Por qué no se les dio la opción de negociar o de acreditar esa estadía? Si el huésped no podía volar, se pudo haber movido esa estadía a un futuro, pero no se le tuvo que quitar el cobijo al rentaemprendedor, al anfitrión, a gente que tiene préstamos, a gente que tiene compromisos, a gente que tiene un negocio porque confió en Airbnb. Dice, la carta sigue los movimientos de Airbnb a fines de semana pasada y el pasado fin de semana para permitir que muchos más de sus clientes cancelen sus reservas debido a preocupaciones y medidas para contener la pandemia de COVID-19. Según la última versión de la política de cancelación de Airbnb, los huéspedes de todo el mundo ahora pueden cancelar todas y cada una de las reservas realizadas el sábado pasado o antes para reservas con fechas de registro entre el 13 de marzo y el 14 de abril. Hasta el cambio, Airbnb generalmente permitía a los administradores de propiedades establecer sus propias políticas y muchos tenían términos estrictos que desalentaban las cancelaciones de último momento. Yo en esta temporada tengo políticas súper estrictas y las escogí por una razón, porque es mi temporada alta. Los movimientos de la compañía anularon esas políticas, obligando a los anfitriones a sacrificar los ingresos a menudo sin la oportunidad de recuperarlos. No se les dio la oportunidad ni siquiera de negociar con los huéspedes. Si bien Airbnb está reembolsando las tarifas que cobraban los anfitriones por las reservas canceladas, sería el colmo que no los regresara, no ofrece reembolsarle los ingresos por reservas perdidas, lo que significa que la carga financiera de las cancelaciones correrá en gran medida por los administradores de las propiedades. Entonces, ¿qué están haciendo en Estados Unidos? Están firmando peticiones para poner presión a Airbnb porque debió haberlos consultado. Esta fue una clara violación de los acuerdos que tenía Airbnb con los anfitriones. Se les debió haber consultado para que ellos pudieran tomar cartas en el asunto, para que ellos pudieran cancelar, pero no debieron haberles dado la opción a los huéspedes con una notificación de que su reserva era elegible para cancelación. Eso fue el colmo. Fue una falta de madurez de Airbnb, falta de madurez de Brian Chesky para tomar y poner esa ecuación, ese balance y que se puede equilibrar de un lado u otro muy, muy fácilmente. Y en este caso, Airbnb escogió a los huéspedes y dejó a los anfitriones a su suerte. Eso fue lo que pasó. Hay un gran descontento. Seguimos con el comunicado. En un comunicado publicado en el sitio web el martes, los fundadores de Airbnb dijeron que hicieron el cambio a su política de cancelación para promover la salud de sus huéspedes y el público en general. No queríamos que los invitados, que los huéspedes tomaran la decisión de ponerse en situaciones inseguras y crear un peligro para la salud pública debido a un compromiso con sus reservas. No, se cancelan las reservas, pero bajo los términos del anfitrión. No le regreses el dinero al huésped. Hay muchas horas de trabajo. Hay compromisos que los rentaemprendedores tienen que afrontar y Airbnb simplemente les quitó el dinero y se los regresó a los huéspedes. Inclusive, en algunos casos, ni siquiera se los regresaba completamente. Les entregaba un crédito para otra fecha futuro, pero el anfitrión de ese momento, de esa reserva, le quitó el cobijo y lo dejó totalmente desprotegido. Seguimos. Dijeron que el comunicado Brian Chesky, Joe Gavia y Nate Pletcher-Sick creemos que esto es lo que se debe hacer con la orientación de los gobiernos y expertos en salud. Claro que no. Tuviste que haber dejado que los anfitriones primero se pusieran de acuerdo con los huéspedes porque tú eres un intermediario, no puedes tomar decisiones, y después dado opción a que cambien o acrediten esas fechas para unas fechas en futuro o que al final del caso o al final de la situación pudieran inclusive partir el dinero a la mitad. De tal manera que el huésped se queda con el 50% y el anfitrión se queda con el 50%. En otras palabras, si les das la opción para que el anfitrión bonifique o acredite esas fechas para unas fechas en futuro porque el viaje no se pudo dar, opción A. Opción B, el dinero se aparta en dos, 50% para el huésped, 50% para el anfitrión, pero nunca debió Airbnb haber regresado todo el dinero al huésped sin tomar al anfitrión, al renta emprendedor en cuenta. Dice, los anfitriones están molestos por los cambios de la cancelación. Su movimiento para anular las políticas de cancelación de los anfitriones durante la crisis ha afectado al menos a miles de ellos. Victoria Kay ha estado usando Airbnb durante cuatro años para alquilar una habitación en su casa y en el sótano de la planta baja. El dinero que obtiene de los alquileres le ha ayudado a pagar la hipoteca y los servicios de su casa. Sin esos ingresos probablemente se habría visto obligada a vender la casa y eso es lo que va a pasar con muchas personas. Ella tiene una estricta política de cancelación, como la mía, porque no quiere que alguien pueda cancelar en último minuto y quedarse sin la oportunidad de encontrar a otro invitado porque todo mundo tiene compromisos. Eso fue lo que se le olvidó a Brian Chesky y a Airbnb hacer. Tras el cambio de Airbnb, sus políticas ha tenido cuatro cancelaciones, incluida la de una aerolínea que había reservado una de sus habitaciones por 15 noches. Ella entiende por qué Airbnb hizo el cambio y está preocupada por el virus, pero cree que la compañía podría haber encontrado una mejor manera de manejar la situación. Dice, es un duro golpe para mi presupuesto, dijo Kay a Business Insider. Es la nota que estamos leyendo de ahorita. No sé si voy a poder pagar mis cuentas. Y así va a haber muchos y muchos y muchos renteemprendedores. Continuamos. Airbnb está pidiendo estímulos fiscales y préstamos para anfitriones al Congreso. Las propuestas de Airbnb que han hecho al Congreso no harán que anfitriones como Kay estén o que tengan sus dineros para poder cumplir con sus compromisos al banco y a los préstamos que tienen que pagar y están esperando que el Congreso les dé ayuda financiera. Airbnb debió haber pagado de su fondo de 2 billones de dólares que tiene en cash, debió haber ayudado a los anfitriones y después pelear ese estímulo, pelear esos créditos, pelear esa ayuda al gobierno para ayudar a los anfitriones. No haber regresado el dinero y dejar a los anfitriones a su suerte. Airbnb también instó a la legislatura a dejar en claro que los administradores de propiedades que figuran en su sitio y otros son elegibles para los préstamos por desastre que están disponibles a través de la administración para pequeños negocios como resultado de la ley y como un estímulo para combatir el coronavirus aprobada a principios de este mes. Entonces, espera que los anfitriones vayan al Congreso, estén haciendo todo este papeleo y después de uno, dos o tres meses puedan recuperar ese dinero, lo que sea probablemente mucho menor al total de las reservas que tenían y que paguen sus deudas. Eso está muy 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 fuerte. Dice, además la compañía alentó al Congreso a eximir más impuestos a los ingresos por alquileres a corto plazo. Según la ley actual, las personas que alquilan una habitación en su casa u otra propiedad durante 14 días o menos no tienen que informar los ingresos de esas transacciones al gobierno federal o pagar impuestos sobre ella. Airbnb le pidió al Congreso que supere ese límite hasta 60 días. En otras palabras, que les dé dos meses para que los anfitriones no tengan que pagar impuestos y se puedan recuperar. Eso es lo que está pidiendo mediante esta carta al Congreso Brian Chesky. Finalmente, la compañía le pidió al organismo que aliente a los prestamistas a ofrecer préstamos a bajo interés a los anfitriones utilizando recortes de impuestos u otros incentivos similares. La carta llega cuando el Congreso ha estado sopesando cómo estabilizar la industria de viajes y la economía en general después de que la pandemia haya estimulado a las personas a abandonar sus planes de viaje, forzando a las compañías a cancelar grandes conferencias y al cierre de bares, tiendas y restaurantes. Todo esto es por una mala decisión que le va a costar muchísimo, muchísimo a Airbnb porque ya ahorita, como les comentaba, ya están circulando en grupos de Facebook peticiones para demandar a Airbnb colectivamente. Airbnb tiene que hacer algo rápidamente. Airbnb dejó a los rentaemprendedores y a los anfitriones a su suerte. Nunca debió haber hecho eso porque sin un elemento de la ecuación no puede existir la otra. Espero que hagan algo al respecto y que sea rápido porque literalmente los rentaemprendedores de Estados Unidos y de todo el mundo se están desangrando. Nos vemos en el próximo episodio.